El equipo de varios peruanos Le ganó 5 a 0 al Veracruz Ahí desde la raya el capitán de Veracruz Cristian Ramos ¿Qué es Cristian Ramos en Veracruz? Increíble, ¿ah? Fue un paseo de Lobo Juan Que encontró, aquí intentaba Luisa Píncula Ah, estamos viendo canciones de YouTube, ¿no? El que se anotó sobre el final Fue Irving Ávila El último del partido Aquí se va Por la izquierda, va mano a mano Y va a resolver fuerte al primer palo Arriba, floja la marca Del Veracruz, 5 a 0 Le ganó Lobo Juan ¿Qué es Lobo Juan? Golazo de Irving Ávila Y en la selección no hace nada